Hola, soy Sara, y si tú eres emprendedor, tienes una pymes o estás empezando en ese mundo, déjame decirte que no todo está perdido, porque hoy te traigo 3 tips para que puedas adaptarte a la cuarentena. Las redes sociales ahora son tus mejores amigas. Puedes posicionarte en Instagram, Twitter o Facebook con la estrategia Cero, que se basa en la creación de buen contenido y presencia en los buscadores. Invierte en una página web. Si en la tienda física te preocupas por la pintura, el diseño, la ambientación y la música, hazlo también con tu página. Puedes contratar a alguien que te la diseñe o utilizar plataformas como Wix, Site123 o SquarePace. Consigue aparecer en la primera página del buscador. Puedes utilizar la plataforma de Google Ads para que sepas las palabras claves y tengas más visitas. Porque nadie ve la segunda página. Puedes utilizar la plataforma de Google Ads para que sepas las palabras claves y tengas más visitas.